Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos, se los voy a cancelar a ambos. Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no. Esto era individual señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado su examen, violaron las reglas del cuerpo, no se vale hacer trampa, era muy claro. Gracias por ver el video.